Paco, ayer Rosario Robles se volvió tendencia porque pues siguen... Fíjate, te lo preguntaba fuera del aire. Ayer atacaban en redes sociales a la Suprema Corte de Justicia, en específico a la ministra Piña, que porque ella era la responsable de que... ...regularidad, entonces te tendrías que ir por una queja en el Consejo de la Judicatura o que ese mismo recurso llegara a la Suprema Corte de Justicia por alguna situación en particular, cosa que no creo que vaya a ocurrir, o sea, no tiene nada que ver. Si hay alguna irregularidad, sí, la presidenta del Consejo de la Judicatura es la ministra, pero tendrían en su momento que finalmente determinar qué fue lo que pasó, que hubiera una queja, etc. Ahora, Rosario Robles ha llevado su proceso en prisión, hasta hace poco salió, y le quitaron esta orden de aprehensión porque faltan pruebas, pero no es que la hayan declarado inocente como tal. Así es, digo, esto habrá que ver también todo el expediente, pero finalmente eso también hace que no esté, si no tiene la orden de aprehensión, la tienes que perfeccionar para emitir una nueva, y no es que la vayan a capturar, etc., sino para que pueda iniciar de nueva cuenta el proceso. Pues bueno, ayer fue el revuelo en redes sociales, el resumen es en que decían, la ministra Piña liberó a Rosario Robles, y los otros decían, Rosario Robles, pobrecita en la cárcel, y en cambio todos los afines de la 4T con denuncias están llevando su proceso en libertad. Resumen de lo que decían, y te invito a leer el primer tuit. Gracias.